Yo, esto va dedicado para los que son hipócritas, para los que dicen ser amigos y para los interesados Ustedes saben, yo, tengo amigos por montones, cuáles son los buenos, cuáles son los malos Cuando eres importante se te arrima cualquiera, a veces no eres nada Nadie ni te mira ni te habla cuando pides una ayuda Nadie te la da cuando pides un apoyo, todos te la niegan Ahora soy un nadie, toco los amigos que se quedan Uno tan hipócrita que otro si le pide un favor, te lo hacen Si sale todo bien, te lo sacan en cara y se llenan la boca diciendo Que gracias a ellos, han progresado y lo mantienen amarrado Y como le agradece, uno sacrifica sus pulmones Mientras otros se aprovechan de la deuda que tú tienes y el favor que le debes Amigo interesado, siempre te traiciona La gente que te apoya, eso no te falla Algunitos por ahí, buscan liderazgo, dominan a su antojo, como quieras se te prenden Si ven que esto avanza, te lavan el cerebro, así te manipula Y pana que te dice, te habla, te aconsejan, otros que te envían Al hueco ya te lanzan, picao, hablan a tu espalda A eso se les llama hipócritas 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 Amigo interesado, siempre te traiciona La gente que te apoya, la gente que te apoya, eso no te falla Amigo interesado, siempre te traiciona La gente que te apoya, eso no te falla Eso no te falla Cuando ven que tú tienes el billete en el bolsillo Te piden, regala una moneda Tú que se la cheques sin problema Con el tiempo acostumbran a pedirte Te meten cizaña Eres mi pana, me yunta y al rato es la hora No tengo yo, no sé Arregla tu problema Cómo confiar que eso no te falla Si me entiendes lo que digo con detalles Amigo interesado, siempre te traiciona La gente que te apoya, eso no te falla Amigo interesado, siempre te traiciona La gente que te apoya, eso no te falla Eso no te falla Yeah Grae Record Con MyBlogger que produce Ustedes saben Metiéndolo al instrumental Con reales expresiones Con muy교 y泵 Un 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 Un